Hola, ¿qué tal? León y para Cadena 3 Argentina. Bueno, tuviste la oportunidad de ver el partido y después de los análisis, ¿qué cambios pensás hacer? Si son cambios de nombres, estratégicos, o querés sobre todo un cambio de actitud a la hora de ejecutar el partido. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, vimos el partido, lógicamente. Ya estamos en el partido de México, que va a ser totalmente diferente y la manera de jugar del equipo va a ser similar. Nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes, eso lo tenemos muy claro. Hay que pasar página como lo hicimos y pensar solamente en que vamos a ganar con México y tenemos pensado jugar de la misma manera. Los intérpretes, los jugadores, hoy tenemos el último entrenamiento y los vamos a terminar decidiendo, pero la manera de jugar es la misma. Lionel, acá. Buenos días. Gastón Edu, estamos en vivo por Tays Sports. Quiero preguntarte algo que quizás también la gente se pregunta y es cómo ves al grupo anímicamente después de esa derrota inesperada, cómo van a encarar el partido, cómo lo sentiste hoy que ya pasaron tres días y recién hablabas de que no... ...que le fue también hasta el partido el otro día. Pero los nombres puntualmente, ¿puede cambiar algo el equipo o tampoco vas a cambiar los nombres? Gracias. Bueno, anímicamente, más allá del primer día, que es el golpe afecta como tiene que ser, porque es así, la reacción es inmediata. Cuando recibís una piña, dos, tres, lo único que hay que hacer es levantarse. Y este grupo va a levantarse. No tenemos ninguna duda de eso, de cómo lo afronta, cómo vamos a afrontar el partido. De eso no hay ninguna duda. Evaluamos y, lógicamente, buscar alternativas a nuestro juego, pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que sí, que hagamos alguna variante, pero lo decidiremos hoy. Recién ayer juntamos a todo el grupo por... ...jugado, tuvieron días de recuperación, así que hoy va a ser el primer día que vamos a tener definitivamente a todos y ahí definiremos el equipo.